¡Lisa! ¡Fuera! Escúchame, escúchame Quiero que sepa, ya dijo mamá Para Chile A ver a mi familia Tengo un año que no los veo Y no conocen a Ian Ya, tenemos todo listo Salimos ahorita en la noche En un vuelo como en Cáceres y Horas Y esperamos que todo el día vaya bien ¡Ay, por favor! Aquí estamos, listos para ir a conocer a la familia A los abuelitos por partir de mamá ¡Chile, qué emoción! ¡Ay, sí! ¡Vamos para Chile! ¿Estás emocionado, por favor? Bueno, esto es lo que pasa cuando uno viaja con niños Con bebés Mil maletas Y un coche ¡Enorme! Y no crean que esto es siempre así Ahorita porque aprovechábamos que estaba el señor que nos podía ayudar Pero normalmente este señor Es el que carga todo Así que cuando nos bajemos allá Pues les voy a grabar Como él hace todo este proceso Allá conseguimos alguien que nos ayude Yo soy padre Vamos a conocer a la familia ¡Qué emoción! ¡Mira qué emoción! Miren, no, 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 no... ¡Chile, Dios mío! Equimados pasajeros que íbamos a hacer ¡Piados mío! Es una dos pasajeros. Por eso se cortó excelente, no se cortó todo el buen, todo el buen saludo. ¡Hola, ñeñe! Estamos felices porque vamos a ver a la familia, sí. Ya lleva papi con todas las maletas. ¡Chin, chin, 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 chin! ¿Tienes un rinito bello? ¿Tienes un rino hermoso? ¡Mira! 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 ¡Vamos a papá! ¡Ya te bendiga! ¡Qué bendiga! ¡Eh, chin, chin! ¡Mira, chichito bello! ¡Mira el tío Rorofo! ¡Ya te bendiga, papá! ¡Ven! ¡No, no me vas a caer! ¡Ay, me quitaste mi gorrito! ¡No, papá! ¡Te falta práctica! ¡Hola, tío! ¡Podrío Rorofo, puto! ¡Oh, ya! ¡Ay! 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 ¡Eso es chico! ¡Mio, mio! ¡Hola, abuelita! ¡Hola, abuelita! ¿Ironé? ¡Ahí está! ¡Dia! ¡Hola, abuelita! ¡Hola, abuelita! ¿No se ve abuelita ustedes? ¡Ay, lo que te estoy riendo! ¡Respica! ¡Qué reencho! ¡Eso sí está reencho, papá! ¿Te cuesta reencharlo? ¡Migán, está impresionado con mi! ¡Sí! ¿Cómo está? ¡Ahí guateamos! ¿Dónde le llevamos? ¡Mira! ¡Va quedando donde le llevamos la calva! ¡Sí, pues! ¡Igualito! ¡Igualito! ¡Eso es su cabello! ¡Eso es su cabello! ¡Ay, qué emoción! ¡Qué muchachito lindo! ¡Tenía tiempo juntando y vete! Voy a llevarme un saco de risa ¡Va, te lo hiciste! ¡Va, te lo hiciste! ¡Va, te lo hiciste! ¡Llegó mi torre favorita en el mundo! La torre que me hace mi papá Siempre que tengo uso de razón Tener melocotones y... ¡Es delicioso! ¡Chao! ¡Felida Navidad! ¡Eh, eh, eh! ¡Nos regalo de Navidad! ¡Migán! ¡Llegó mi torre! ¡Llegó Navidad! ¡Llegó Santa! ¡Mu! ...que venga! ¡Hola, una escuela! y está también está que se duerme a la hora de abrir los regalos para estos calores miren para la primita un traje de baño de unicorn un traje de baño un abrazo un abrazo y ese es el tío y de la tía un abrazo un abrazo a la piscina a la piscina vamos para San Alfonso hermanos vamos con toda la familia para recibir el año allá estamos haciendo maletas es tardísimo la piscina más grande de en América un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo bueno ya llegamos aquí vamos a pasar fin de año la familia papito un abrazo es que vamos a pasar fin de año un abrazo un abrazo 2020 la vamos a recibir hola está feliz papi a la piscina a la piscina mi amor para este chochorcito qué guapo está combinado con mami y con papi por supuesto qué bello mi amor nos vamos por la piscina let's go el día de hoy hello cumple mes que nada más y nada menos que ian gael dar el botoncito lo bueno se hace esperar feliz cumple mes mi amor feliz cumple meses a ti cumple meses a ti cumple meses a ti cumple meses feliz hoy es el 31 de diciembre y arrancamos el día así y 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 que andamos en el kayak el verdadero confiandeo papi el verdadero kayako del primero de enero como la pasaron en este viaje delicioso y el gordo dijo mamá aunque ustedes no lo tengan aquí documentado pues ya dijo mamá quiero que sepan estamos en el cuarto y dijo claramente me consta estábamos ahorita estamos vistiendo después de su año y dijo clarito y raspadito y los cuñados mira cuéntanos cuál es la cena ven para que nos explique bueno tenemos una parritita de vacuno con costillita de cerdo ahumado papas cocidas ensaladita rallada guacamole y con esta vista mi gente así terminamos esta super velada bueno mañana todavía queda día vamos a ver lo que vamos a hacer bueno ya recogimos las maletas nos estamos haciendo algunas fotos tienen que ver como ahora en el libro y ya nos vamos de aquí vamos a hacer karting nos despedimos con esta vista bellísima estamos acá en los karting el día de hoy para mario kart quien serías tú la princesa la princesa y 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 no se sabe cuál de los dos es más poni papá que soy un caballete tú sabes maleta tú eres maleta sin apuntar sin apuntarme y como el refrán la flecha es el indio tengo la posa más competitiva del planeta y 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 Gracias por ver el video.